Adrien Brouwer, retrato de Jean de Dodd. Cuando Adrien Brouwer nació en Audenarde en 1605 o 1606, Bruegel, el campesino, había muerto hacía medio siglo, pero sus escenas rústicas, alegres y de colores vivos continuaban siendo muy apreciadas. Se ignora cómo Brouwer se familiarizó con el arte de Bruegel, pero es cierto que se inspiró en él cuando se hizo a su vez pintor de la vida campesina. Sus campesinos son rudos y auténticos. Era todo lo contrario a la imaginería entonces también de moda, en que pastores y pastoras, ligeramente vestidos, elegantes, tocados con grandes sombreros y armados decayados con cintas, tocaban la flauta y se requebraban a la sombra de los bosquecillos en compañía de corderillos lanosos y bien lavados. Estas figuras encantadoras pero irreales, estos gañanes de opereta, estas representaciones de salón, nacidos de la lectura de las bucólicas de Virgilio o de sus imitadores de la época, no eran del gusto de Brouwer. Lo que le atraía era la realidad. Sus campesinos no son elegantes en absoluto, bajos y pesadamente construidos y vestidos con sencillez. Las mujeres son fuertes y robustas. Los hombres están sin afeitar, beben, fuman. Gran pecado. El poeta Adrián Poirters asimilaba el uso del tabaco a la borrachera. Gritan, se pegan. Cuando se besan, se enlazan sin pudor con los dos brazos. Los campesinos de Brouwer son seres apegados a la tierra, que viven en pobres chozas de arcilla. Los observó tal y como eran. Parecen originarios de la misma tierra bravanzona que los modelos de Bruegel, aunque Brouwer abandonará su país natal para establecerse en Ámsterdam y después, en 1628, en Harlem, donde trabajó en el taller de Franz Hals. Los dos hombres tenían en común la misma visión directa, apasionada de lo humano y una misma amplitud de pincel. Seguidamente, Brouwer volvió a los Países Bajos del Sur, donde encontró en Teniers su sucesor. Murió de 30 años apenas en Amberes, la ciudad de Bruegel.